¡Suscríbete al canal! Y tenemos a una Cristina un poco pocha Si en algún momento Tiene que desaparecer, pues desaparece Y nos apañamos Buenas noches Ben Buenas noches Lex, buenas noches Rubén Buenas noches a todos los que estéis en el chat Os queremos un montón, como siempre Arellenses Me gusta, me gusta como gentilicio Samu, sigo sin ver Pablo Caricia en el mapa Puedes encontrar la explicación En el chat, si escribes Siendo de admiración, Pablo Caricia Se explica Te me vas calmando En el chat Porque no hay nada más que 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, o sea, ni siquiera en Discord No, ni siquiera en Discord Entiendo Inicia sesión ¿Cómo que inicia sesión? Esto está Para ponérselo fácil a la anciana Callaros Callaros Pablo, ¿qué no me suena? Igual solo es con una S Gracias, Fran ¿Es solo con una S? Es solo con una S Comento que mañana Vuelven los recios Ahora tienen un No quiero spoilear Pero tienen una movida Tochísima Pero esta semana no no había Mañana no vuelven los recios Es verdad Venía, he ido a correr Y va pensando en los recios Y en qué íbamos a hacer Con la movida Muchísima que tenemos ahora Y por eso ahora De pronto he dicho Que mañana Mañana no vuelven los recios ¿No? Por eso necesitamos a Mario Mañana no hay recios Mañana Mario sigue sin estar Y Toñi también Así que No hay recios Pero Hemos Le hemos dado la turra A Alicia Hasta que ha accedido A hacer personajes Para el resto de los recios Para una posible Migni campaña De Sombras Urbanas Así que Si os apetece Los que nos conocéis Y los que no Estáis invitados Mañana aquí A las nueve y media Eso va a ser Para Para una partida Para una Primera partida De sesión cero De Sombras Urbanas Todo guay ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Estabas nerviosa? Lo va a hacer genial Lo va a hacer Súper bien Tengo tiempo Para ponerme nerviosa Claro Más cosas Esta semana Creo que de momento No tenemos nada más Estamos ya charlando La gente De la gran gente Para retomarla Y ¿Algo más que decir Alguien más? Solo recordar Que esto irá saliendo En podcast Vamos a estar Trabajando en el podcast Tengo a Diego Un poco bloqueado Porque últimamente He bloqueado todo el mundo Por todo Tengo webcam nueva Y luz nueva Se me ve mejor Que de costumbre Hola Ahora mismo no Pero No, tú no Pero la gente En Twitch en realidad Sí En Twitch en realidad Sí Porque en Twitch Tienen Mi Es verdad En Twitch se te ve súper bien Porque me ven directamente De mi equipo No pasa por la codificación De Discord Ok Ancian y tú Aquí va eso Sí, esto iba Que bueno Hemos cambiado Preguntan por el chat Que podcast Dónde, cómo y cuándo Hemos cambiado Los cascos de Draco Hemos cambiado esto Para mí Hemos Hoy Hoy mismo He comprado plantillas De efectos de área Para Roll20 Que Igual Entra en el juego Esta noche O no Todo eso Porque Sois tan amables De ponernos Los subs En Twitch Y bueno Si os estáis disfrutando De Melhoría O si os estáis disfrutando De cualquiera de nuestras campañas Mirad a ver Si tenéis Disponible En la conexión Prime Y podéis Unirla a vuestra cuenta De Twitch Y con un poco de suerte Darnos una propinilla Mensualmente A nosotros O a quien nos guste Hay un montón de canales Guays por ahí Pero bueno Dicho eso El podcast Cuando finalmente Terminemos Las cosas que nos faltan Nos faltan Unas cuantas cosas La intención Es que los podcasts Suban el mismo día Que suba el vídeo YouTube Hacemos sesión De memorias De ella Un lunes El vídeo Sube Por ejemplo El miércoles A YouTube Junto con el podcast Que irá a Evox Irá a Spotify Irá a Con un poco de suerte A la que podamos A Apple Store Y a todas partes En las que se oyen podcast ¿Vale? Joder Solangal Dicho lo cual ¿Empezamos chicos? Sí No ¿Dónde nos quedamos? ¿Alguien quiere hacer un resumen De dónde nos quedamos? ¿Qué pasó en la sesión 1 De memorias de ella? El perro está muerto El ruido de mi padre También está muerto Ah el druida No el ruido No tenía sentido El druida El druida Mi padre está muerto Tampoco no es Básicamente Mi padre de que yo sepa Sigue siendo un vampiro ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa con los padres de la gente? Igual estoy proyectando algo No sé No se me ocurre Qué podría ser Pero igual estoy No Llevamos 10 minutos Y ya estamos Haciéndolo todísimo Básicamente Este grupo de aventureros Está en Horkliff Horkliff Está tomada por una dragona Este grupo de aventureros Quiere salvar a Horkliff Hemos visto más de lo que quiere Colaborar a los esfuerzos de guerra Contra Bainful Del país Al oeste De los Goliath Chicos No, el druido estaba Pero sus padres no No La noche La primera noche Después del ataque De Narga Sarax La nueva gobernadora La hija mediana Del gobernador Nazari El difunto Gobernador Nazari Os convoca A vosotros Y a Un mogollón De gente Gente que ¿Hemos visto el cadáver? ¿De quién? Del gobernador ¿Quién os habéis inspeccionado la torre? Sí ¿Lo intentasteis saquear y todo? Sí Ah, sí, lo intentaron Los peleasteis Porque alguien quería saquearlo No No Voy a decir nombres Descongelarlo Y llevarlo a la tumba digna No dejarlo aquí En el hielo Claro No, lógico Lógico Finalmente Entráis a los barracones En los que Ha estado Sarax todo el día Parlamentando con Con la única consejera Que ahora mismo le queda Realmente Los únicos dos consejeros Que le quedan Que son Lady Erin Turner La enviada de la corona De Wigdon De Ordenia A Horncliffe Y su propio tío Ser Glyster Nasari El capitán de la guardia Entráis Y los barracones Son una estancia muy grande Que normalmente se utiliza Para La guardia que está De guardia La gente que está En espera Por si pasa algo En la En la ciudad Han retirado Un montón de muebles De Prácticos Que suele haber allí Ya han puesto Reconocéis La mesa del gremio La mesa del vestíbulo Del gremio de aventureros Que tiene Un mapa de Ordenia Marcado en relieve Dirías Dirías que se Dirías que se parece A A la mesa de juegos De Diego Pero en Madrid No Literalmente Tiene Tiene La geografía De Ordenia Los montes Los ríos Todo tallado en madera En relieve Es una mesa Que es un mapa Entre dimensiones De todo el país Que guapo Eso Y Sarax está En un extremo Junto con Gil Theiring A los dos lados Y Entráis Entre todo el mundo Se coloca Un poco Alrededor Y Sarax No Rubén No Rubén No diría Que está bien Ordeniada Voy a poner el mapa Por cierto Para que lo veáis Mientras Esto está todo mal Literalmente Porque este En donde vas a poner el mapa Que yo me ha quedado Esperate Fran dirígenos la partida Vale Si Fran diriges tú Voy Eh Eh Que guay Queda en la skin Con el mapa También eh Pues si Queda muy guay Pues si Queda todo super chulo Quien ha hecho Esto tan Chulo Y tan acojonantemente Bonito Aquí la verdad Recordad que Por cierto Si tenéis Si tenéis un stream De rol Y creéis que Cristina os saca Un skin tan chulo Como este Podéis Hablar con ella Acepta encargos Es Diseñadora gráfica profesional Eh Como digo Gran trabajo Eh 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 Que donde está el mapa Que no lo veo Perdón En rol 20 lo tienes ¿No? En rol 20 también En rol 20 deberíais estar en el mapa Está Cargando Oh que guapo Queda Vale Eh Cuando todo el mundo está más o menos callado Y preparado Sarax Que se ha puesto Se ha puesto un vestido Blanco Eh Con Con detalles grises Eh El gris es el color de la ciudad Eh Dice Ante todo Quería agradecer Vuestra presencia aquí Y Eh Quiero Atender Aunque no Es muy importante Me gustaría atender las Eh Tradiciones de la ciudad Y nombrar un Pequeño consejo Eh Obviamente Eh Mi tío El señor El gilster Y 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 Me acompañan El gato Estás por aquí El gato Sí Estaba por aquí Por alguna parte Eh Garzog Manonegra Que es un herrero Muy joven Enano Que conocisteis La primera vez que estuvisteis en el horcliff Se adelanta Excelencia Excelencia Siéntate con nosotros Garzog Por favor Confío Confío en tu En tu criterio Con respecto a la ciudad Es Es un honor Excelencia Garzog Tiene los ojos hinchados De haber estado llorando Pero se sienta en la mesa Eh Se gira hacia Alilla Y de Alilla Obviamente Estáis Invitada A nuestro A nuestra mesa Alilla no dice nada Hace una pequeña reverencia Con la cabeza Se siente también Dice También me gustaría Que vos Alilla Nombraseis a uno De los nuevos aventureros Que tenemos en la ciudad Para Para aconsejarnos En este momento Alilla gira la cabeza Mira Dice El humano Excelencia Estas reuniones Pueden ser Excesivamente formales Y las decisiones Tomadas en ellas Excesivamente Conservadoras Maese Roblesano Está enfadado Y Matar a la bestia Es lo único que le importa Su voz Su voz no se irá bien Sárax Sárax Gire hacia ti Te invita a sentarte Dorn A ver Esto Buenas pedrao Bueno Bueno yo No sé Miro Al redor Así Como que no haya guardias Que no Que esto no sea Una trampa Me siento Es raro Hay como 40 personas En la habitación Ahora mismo Esperando un poco Que te decidas A sentarte En plan Todas las sillas En las que he estado Normalmente Tien grilletes En los posagrazos Vale Empiezan los cuchicheos Los codazos Las risillas Ya Te sientas Estoy cerca De Dorn Por ejemplo Podrías estar cerca De Dorn Le empujo así En la espalda Como disimuladamente Echándole hacia adelante Ok Y me giro hacia atrás Buscando a Mako No sé dónde está Mako Esa es una buena pregunta Mako ha entrado O no ha entrado al final Ha entrado Pero estoy un poco apartado Está al lado De la chica Calentito Así Le mira a Mako Y le señalo Como diciendo Ven aquí con nosotros Uno con la silla Uno con la silla Hola Gracias por veniros Mako ven Más Roblesano Ante todo Todo el mundo puede aportar Este consejo Será en quien confíe Pero escucharé A todos los que quieran Hablar Y eso va por todos El Editharner Podríais Comunicar al resto Lo que me habéis Comunicado a mí El Editharner Se ha arreglado Después de En algún momento Entre el ataque De la dragona O sea Que la dragona se marchase Y ahora Ha encontrado tiempo Para lavarse Y aceitarse un poco el pelo Ponerse un vestido limpio Y Está erguida Dice Hemos recibido Órdenes de palacio Su majestad Está informado De la situación Y esto es Lo que nos ha Nos ha ordenado Los ancianos Y los niños Acompañados por un tercio De los guardias capaces Deberán evacuar La ciudad inmediatamente Hacia Vigan Al oeste Donde se refugiarán En las minas De Urzurai Del resto de guardias La mitad Marcharán al norte Hacia Narelei Empezáis a escuchar Murmullos A vuestra espalda Erin tiene que subir Un poco la voz Donde ayudarán A defender el fuerte Del ataque de las tropas De Taugan De la tormenta Freya Luego hablamos Luego hablamos De ese nombre ¿Vale? Es importante Y inmediatamente Lo ha reconocido Vale La mitad restante De guardias Marcharán Hacia Wigdon Donde recibirán El honor Ahora empieza ya El murmullo Y se empieza A crecer Recibirán el honor De unirse A la guardia Del príncipe James Ashwood III Para aumentar Su protección En estos tiempos Tan inciertos El El murmullo Se convierte Casi en un griterío Hay Gritos Insultos Un poco De todo Finalmente Sergilster Se levanta Golpea la mesa Unas cuantas veces Silencio Hablaremos de esto Cuando tengamos Toda la información Las cosas Se van apagando Poco a poco En cuanto al resto De la población Capaz De Horkliff Continúa Erin Turner Permanecerán En la ciudad Resistiendo El ataque De la dragona Y sin luchar Con ella Hasta que Lady Kane La primera Arcanista Del reino Vuelva de su viaje Diplomático A Ecurcalen Y pueda Venir a Combatir Con la bestia Lo que ocurrirá En aproximadamente Diez o quince días Otra vez El murmullo Empieza Vaya mierda De plan Sara Mira Aliyah Dice Efectivamente Está Enfadado Aliyah Te pone una mano En el antebrazo Y con los ojos Te dice Ese lenguaje Language Vaya mierda De plan Gilster Gilster Se hunde en las sillas Arax Se hunde en las sillas Se frota los ojos Un momentito Sabes que yo Voy a mi ritmo ¿Quién es la que ha hablado? ¿La niña? Que ahora es No, la que ha contado Todo esto Es Lady Erin Turner Que es la enviada De la corona De Wigdon En Horncliffe Es una ciudad Bastante importante Como para tener Siempre una emisaria De la corona Erin Turner Es de Wigdon Pero vive en Horncliffe Comunicándose De algún modo Con el rey Con la casa real Y gobernando Entre las sombras Vale Y fue la que se llevó A la niña Aparte para hablar con ella Sí Vale ¿Y la niña dónde está? La niña está presidiendo El consejo Vale ¿Y qué cara tiene? Mala cara No le gusta un pelo Bueno, pero yo voy a explicar O sea, me han dicho Mantenida aquí lengua O bueno, no Di tu Mira, mira Todo esto ¿Es negociable? ¿De alguna forma? ¿O es Porque sí Ya está? Sarax se frota Así No quiero Dejar a la ciudad Indefensa Pero Viene una guerra Y Si narra le cae El siguiente objetivo Será Horncliffe No podemos Simplemente desobedecer La corona Y esperar que no haya consecuencias Del mismo modo No quiero traicionar A mi pueblo Si Separamos Las tropas De Horncliffe Mandamos A un tercio Para un lado A medio A la mitad De la mitad Para otro lado Y a la otra mitad Para otro lado A lo mejor Tampoco es buena idea A lo mejor Es mejor Juntarse En Horncliffe Solucionar El problema Que tenemos Ya aquí En Horncliffe Porque si no Nos vamos a encontrar Con las tropas Del Del nazi Del ¿Cómo se llama? Fogazar Gracias De Fogazar Y con una dragona Toda la vez ¡Hala! Lady Tarner Te dice Freya El esfuerzo En Naralee Es muy importante Hay que resistir Tenemos que conservar El fuerte Son nuestros ojos Al norte Y al mismo tiempo El rey Pero si el norte Está bajando Todo en bloques Y ya sabemos Lo que hay No podemos La corona No puede dar Por perdida El puesto De Naralee ¿Por qué? Está enviando Tropas De diferentes lugares Y lo que está haciendo Con esto Entiendo que es Racionar Cuantas envía Desde Horncliffe Y mientras tanto Abandonamos a Horncliffe A su suerte Con una dragona Que va a pedir Un ¿Cómo lo llamo? ¿Un qué? Un tributo Un tributo Que me imagino Que será Gente para comerse Ahora Gilter Se levanta Y dice Es cierto Que Lady Kane Podría Sin duda Derrotar A la bestia Sin duda Ella sola No la conocéis ¿Verdad? No Yo sí ¿Te has visto Lo que ha hecho? La dragona A Gany's Kane Puede vencerle Confiad en mí La cuestión es Si estamos dispuestos ¿Por qué te lo quieres creer Muy fuerte? ¿Por qué tienes Porque es tu crush Y te mola? Sarax Levanta la mano Intentemos mantener Las formas Amiga Freya Gilter Gilter se levanta Y dice He visto luchar A Lady Kane He luchado a su lado Y no dudo De que podría Con ella ¿Qué? Y durante los 10 días Hasta que llegue ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aquí? Sarax Se encoge de hombros Y dice El Las instrucciones De su majestad No dicen nada De resistir O de no resistir Supongo que podríamos Compatirlo Yo quiero disculparme Quiero disculparme Sí Porque antes Me han dicho Que es una mejor lenguaje Entonces Yo quiero disculparme Su señoría Majestad Santidad No sé qué No Su plan Su plan es Lo que viene siendo Una gran cantidad De excremento Porque Su excrecencia La puedes llamar Su excrecencia Eso ¿Esto estás diciendo A la señora Que viene de Winton? O sea A la enviada del rey O a la propia Sarax Es importante Porque Sarax Sarax es una Pobre adolescente La que le está cayendo Todo esto Y la otra Es una mandada Que Está diciendo Lo que dice el rey Yo con críos No me he dejado bien Los críos son Críos Son personas de miniatura Saria Saria Dime Dime Súbeme a la mesa De pronto Maco aparece en la mesa Y todo el mundo hace A ver Excelencias del Regién formado Consejo Compañeros aventureros Entiendo que la situación Es muy difícil Acabo de ver De dejar a mi padre Congelado Muerto Junto A nuestros queridísimos Bar Street Boys No creo que la situación Pueda ser peor No nos vamos a copiar de eso Sarax se frota la cabeza Y dice Y el pobre Ralmir Tío El pobre Ralmir Ralmir Eso Nadie ha superado La muerte de Ralmir Ah No Entiendo Lo que Después de viajar Por el reino Entiendo Lo que el rey Está pidiendo Porque la amenaza Del norte Es muy grande Pero también Pero también entiendo Que Horkle Está en una situación Única Por eso No creo que sea buena idea Dejar un dragón suelto Mientras nos atacan Por el norte Porque vendría el dragón Y nos atacaría Por otro lado Por el sur Además no podemos dejar A toda esta gente A su merced Diez días Creo Que lo que No van a ser diez días No 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 Van a estar todos muertos Las cosas del palacio Van despacio Además Literalmente Creo Que lo que mejor Podríamos hacer aquí Es explicar O no A la corona Que Lamentablemente Todos los guardias Aquí presentes Que no estén conformes Con abandonar su casa Y a sus familias A manos de un dragón Han Fallecido Tristemente Y por tanto No se pueden unir A las fuerzas del norte Y así Quizá tengamos Una oportunidad De Combatir A Lo que se nos viene encima Sarax niega con la cabeza Este plan Que nos propone Su majestad Es Es malo Pero No puedo Enfrentar a mis guardias Hay una pregunta Darles una elección Sarax levanta las manos Piendo silencio Se gira hacia Hacia Glister Tío Sortead Quienes Escoltarán A los ancianos Y a los jóvenes A Began Al resto Separadlos En dos grupos El que ha de ir A Naraleigh Y el que ha de ir A Wickdon Y recordadles Que en la situación En la que estamos Por favor Hagan el favor De no desertar Porque no podríamos Perseguirles Glister La siente despacio Lady Tarner Levanta el morro Excelencia ¿Qué estás diciendo? Sarax se gira Hacia Hacia Erin Es hora de elegir Vuestra la lealtad De la ley de Erin Y vuelve a girar La cabeza Hacia ti Mako No puedo evacuar La ciudad Maese Mako Algunos tendrán Necesariamente Que quedarse aquí O exponerse A ser asesinados Por Narga En el campo abierto Pero tampoco Puedo obligar A mis guardias A quedarse La decisión Que has tomado Es la mejor En las circunstancias En las que estamos En eso estoy de acuerdo Y Rae Tiene un plan Para acabar con el dragón Creemos que puede funcionar Rae Sarax levanta la cabeza Rae aparece por detrás De la gente Hola Buenas Sí Que yo he estado He estado midiendo Un poco aquí En Con unas medidas En el patio Y yo creo que Si conseguimos Si conseguimos atraer Al dragón A la dragona Hasta el patio Yo creo que podemos Podemos montar una trampa Lo que pasa es que Me van a hacer falta Dos cositas Sarax se gira Hacia ti Dorm Es Fiable No hay nada Sí Sí De momento Vamos No me ha adelantado nunca Digo Sí Sí Es fiable Es fiable Yo confío en ella Yo pondría mi vida En sus manos Mucho También Sin lugar a dudas Sobre todo Sí Yo quiero que ponga En mis manos La vida del dragón Así que Sarax Sarax asiente Mientras Lady Darner Está al lado Muy roja Pensando muy fuerte Sarax parece haber pasado Ya del tema ¿Qué necesitáis? Joven Rae Rae dice Nada Par de cosillas Derrumbar la torre entera Y Unos 60 metros cúbicos De grano Unos 60 metros cúbicos De grano Sarax Dice Grano Sí Acaba de ser Acaba de ser la cosecha ¿No? Sí Acaba de ser la cosecha Pues eso Grano Porque voy a hacer una trampa Y si la dragona cae Y está lleno de grano Luego no va a tener tracción Para salir Va a estar muy bien Voy a hacer una tirada De persuasión Por Rae Si alguien quiere ayudar Es el momento ¿Vale? Me sigue Nadie puede ayudar Nadie puede ayudar En la persuasión Nadie puede Yo le puedo ayudar Si ya haya dicho Que es el tío No le ha ayudado Sí Sí Yo creo que sí Que como además Habéis estado todos de acuerdo Habéis puesto todos muy a tope Voy a decir que sí Un momentito Pero lo de grano Ha sido Lo de grano O Ya había pedido ese peso En puñales Perdón Que no He preparado un montón de cosas Pero no He abierto Dian de Villón Porque soy tontísimo Ahora vuelvo Pero eres muy mono Recordadme que pregunté una cosa Es que al final Es que al final se me va a olvidar Tiene que ver con el tiempo No con el clima El tiempo Los tiempos La cosa lineal Que hace Que va con el espacio ¿Vale? Sí 20 natural Es un 20 natural Con el orbe de los críticos Es un 20 natural Lo juro por Dios Como si hubiera leído Más guapo 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 Una pregunta Estas órdenes acaban de llegar La dragona viene en dos días Por cierto, os dije en dos noches Fue un fallo mío de comunicación Porque queda ambiguo y no quería que fuera ambiguo Está empezando ahora la noche De un día El día siguiente Y al amanecer más o menos Narga vuelve O sea, menos que dos días Dos noches y un día Menos de dos días Esta noche, el día siguiente Y la siguiente noche Por eso menos de dos días En mi cabeza menos de dos días Más a mi favor Para no Traicionar a nadie Para no Para intentar poder hacer Las dos cosas No podríamos Retrasar Un poquitito Las órdenes del rey Como si nos hubieran llegado Tarde ¿Sabes? De esto que se corta la línea Y que no te llega bien Túnel y el rey Te manda el sending ¿Sabes cuando la paloma Da la casualidad De que La paloma mensajera La pesca un halcón Y luego se escapa Al día siguiente Y llega un poco tarde Cuando ayer Estoy hablando yo Pues algo así O sea, como que nos hubieran llegado Un poquito Dos días Al día y medio tarde Las noticias ¿Sabes? Y porque en cuanto Llega la dragona Nuestra intención Es Hacer el plan Y bueno Ya morirse O ya veremos Lo que ocurre Y luego Después de eso Una vez muerta la dragona Salimos todos Echando virutas Para Del cielo verde ¿Qué nos parece esa idea? ¿Qué nos parece esa idea? Las últimas noticias Que tuvisteis De Narelei Es que Las tropas de Tawang Estaban Máximo a cuatro días De distancia Y que ya hacía unos días De eso Porque había El maestro de cuervos Había dejado de enviar cuervos Esto Lo escuchasteis el día anterior Estaban haciéndose en el horno O sea que estaba Cosa Malita ¿Cuántos días hay Hasta De camino Hay ¿Cuántos días De camino Hay Hasta Narelei Dos Dos y pico Entre dos y tres Posiblemente A pie O sea que De cualquier forma Ya están jodidos O sea Si salgamos Home clip El mejor escenario Es un fuerte más Exactamente Narelei Es un fuerte Que está en un acantilado Esto ya lo expliqué también En la sesión En la sesión anterior De forma que Asediarlo Es complicado Se asedia por el norte Se ataca por el norte Entonces Es posible Que las tropas Lleguen y puedan Entrar durante Un asedio El asedio viene por el norte Ellos entran por el sur Suben al acantilado ¿Estoy explicando? No En absoluto Es una ciudad Es una ciudad Que está colocada Es un puesto Fronterizo Que está colocado De forma que sea fácil Defenderlo ¿Vale? No es circular Es Sí Un muro Digamos En una zona En la que Puedes venir De un lado Pero no De los dos a la vez Porque tienes Una cantidad Que rodear ¿Vale? Entonces La intención Es Enviamos a las Tropas A defender Este fuerte Tan fácil De defender A ver si aguanta Y seguimos enviando Tropas ¿Vale? Hay tropas viniendo De Wigdon Hay tropas Viniendo Están las de Horkliff Hay tropas Acudiendo ¿Cuántos hombres? No sabéis No sabéis Si la Invasión ha llegado ya Si están a un día Si No estáis seguros De cuál es la situación En la ley ¿Vale? ¿Cuántos hombres Podemos aportar Realmente De aquí De Horkliff El Glycer Se encoge a hombres Y dice Un tercio de los hombres Dime números ¿Un tercio de cuánto? Unos 60 Menos Los que hayan muerto ¿En serio? ¿Eso va a suponer Algún tipo de diferencia? En un sitio Que ni siquiera sabemos Primero Que está muy bien protegido Y segundo Que no sabemos Ni siquiera Cómo está En este momento Una persona Puede suponer La diferencia En un fuerte Bien defendido Cristina Por dar contexto Por dar contexto Podría haber Usado Otros números Y tener Y tener Enviar a 600 personas Y estoy pensando En fuertes Que nos Tienen 900 camas Bueno Bueno Yo ya he dado Que queremos Todos los soldados Que no Que queremos Todos los soldados Puñeces Saraz Con la cabeza Si dejo Si dejo los soldados En la ciudad Se considera La traición Y la corona Pedirá Mi cabeza Traición No Que es que No nos ha llegado El mensaje En eso sí que Si me ha traición Lady Tarner Además de estar roja Empieza a miraros Por el rabillo del ojo Yo me giro Le pregunto a la gente Que está reunida ¿Vosotros habéis recibido Algún mensaje del rey? La gente No ¿Rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey? Ninguna Allí herreros Carpinteros Civiles ¿Del rey? Está allí Tord Que no tiene hombros Realmente Pero se encoge de hombros Y todo No Se levanta el caparazón Un poquito Lady Tarner ¿Usted declararía Ante toda esta gente Todos estos soldados Fuertemente armados Que quieren defender Su casa Que ha recibido Un mensaje del rey? Tengo una ballesta Lady Tarner De Tarner Echar la cabeza De atrás Los Mensajes Que recibo Y Devuelvo De la corte Son mágicos Ya saben Que Lo he recibido ¿En serio Los mandan Con acusación De recibo? Qué vergüenza Son como los de Básicamente Macos Puede hablar De cómo funcionan ¿Te acuerdas De cuando Macos le dijo A Royce Que su hija Estaba muerta? Y Royce Contestó ¿Cómo? ¿Qué? Espera que voy para allá Pues Eh Sí, pero eso no significa Que nosotros lo hayamos Oído Usted A lo mejor No ha comunicado El mensaje Sarak levanta la mano Sois Sois valientes Y sois fuertes Y Si queréis Enfrentaros Al dragón No lo impediré Pero aunque Tuviéramos Tropas En la ciudad En la ciudad Y desafiásemos A la corona No permitiría Que se pusieran Frente A esa criatura No son como vosotros Esto es una población Tranquila Y como bien has dicho Maco Mis guardias Tienen familia Y su gente aquí No O sea Esto es lo que Esto es lo que yo propongo Espérate Espérate Que de un momento Que no O sea Contra una dragona No Pero contra un ejército Bien armado De Goliath Eso sí Eso sin ningún problema Como he dicho Supongo que no podríamos Perseguir a nuestros soldados Si decidiesen desertar Ahora mismo Bueno pues ¿Quién quiere desertar? Nadie ¿Quién haría eso? No le estoy preguntando a usted ¿Quién quiere desertar Y proteger Honcliffe? Sarak se levanta No te lo va a decir Sarak se levanta Y dice Estas son mis ordenes Gilster Reunir todos los carros Y Todas las Todo lo que pueda Acelerar la caravana Hacia Vigan Quiero que sean rápidos Y que la Dragona no vuelva No los detecte Cuando vuelva Que no Vayan más de Diez o doce personas Por Por cada soldado Gilster hace matemáticas En su cabeza muy rápido Dice Excelencia Eso significa que Hacia Vigan Solo marcharán Seiscientas o setecientas personas Y Sarak responde Pues elegir bien A los más jóvenes Y a los más ancianos Las casas más cercanas A la plaza Donde La criatura está En los unidos Serán evacuadas Sus habitantes Reubicados En las más exteriores Las granjas Que rodean la ciudad Se evacuarán también Y Las familias Que entran En los muros De la ciudad El cuerpo De los miembros De mi familia Que se ha retirado De la torre Pues Nuestra nueva amiga Rhaenon Va a derribarla Encima del dragón Al parecer Espero que se atorrepese Un montón Y que se prepare Un tributo en ganado Oro y sedas Que parezca Lo mínimo imprescindible Para satisfacer A una dragona Y se acumule En la plaza Para su retorno Dorn Lucharéis contra la bestia Incluso sin ayuda De mi guardia Pero luego pienso Pienso matar a ese bicho Y reclamar su pellejo Ali ya siente Y creo que De la gente que me acompaña También Ali ya siente Y dice Yo lucharé también Con ellos Mi señora Gildster se levanta Un golpe en la mesa Y dice Yo Sara Le pongo el brazo Pensadlo Tío No podemos perderos A vos también Pero Mi señora Quiero Quiero ayudar Y Hablaremos esta noche Gildster Uy chichi Te va a comer el tarro Intentaré Reclutar Algunos voluntarios Hombres y mujeres Valientes Que quieran Estén dispuestos A lanzar un arco A disparar un arco Sobre la dragona Pero tendréis que Garantizarme Que habrá Algo de protección Para ellos Yo puedo enseñar A alguien A disparar con arco Si hace falta Y como Esconderse Y no quedar Muy a la vista Tal vez Organizarnos De forma que Podamos Colocar Los voluntarios En sitios estratégicos Yo juro Por mi honor Que protegeré A Todas las personas Que están aquí presentes Y las que no Con mi vida Ya sabéis Lo que opino De esta ciudad Y lo que Le debo Por mi No quedará Nada atrás Y daré Todo lo que tenga Que dar Por supuesto Lo más urgente Ahora es La caravana Tío Gilser Asiente con la cabeza Empezaré a organizarlo Y Habrán salido Antes del alba Vigan No está tan lejos Bien El resto Que pelor No se asista Retiraos Estaré aquí Y la gente Empieza A tirar hacia la puerta ¿Necesitas que te baje Mako? Nada Tampoco necesitaba Que me subieras Pero es que Así era más bueno Y te con salto Dorno está clavado Dorno está clavado En la silla Está así como Agarrón tenso No No sé cuál es Un buen momento Para levantarse Las alas se vacían Se trata de levantar Y se lleva la silla La silla consigo Pero Alija te echó una mano Te da una palma Yo me voy a ir Muy de morros Muy Luciendo Me voy luciendo Las runas En el cuerpo De Freya Lucen en la oscuridad Y A Raen No la veis Prácticamente Se va Al interior De la ciudad De la A preparar su trampa ¿Qué queréis hacer? Dormir ¿Vais a dormir? Sí Yo no Yo me voy Hacia el gremio De héroes Muy cabizbajo Yo me voy Con Mako Vale Os voy a comentar Cómo funciona mecánicamente La trampa Una cosilla Sí Mientras Vamos hacia el gremio Le pregunto a Mako ¿Cómo estás? Le iba a dar mi dinero A Clint Para que Abriera una tienda Aquí Estás decepcionado ¿Estás triste? Bueno Vuelvo a no tener casa Bueno ¿Tu casa está con nosotros? Si quieres No sé Necesito Tiempo Para procesar esto Y A lo mejor Después de matar al dragón Todo el tiempo Que necesites Mako Gracias Eres un buen amigo Me quedo Me quedo Muy frío Me quedo Es más Me quedo parado En ese momento Y que siga Mako andando Me quedo Andando un poco Vale Os comento antes De que decidáis Qué hacer Si descansáis O no Como ya os estoy hablando Un poco por el whatsapp Yo tengo aquí Preparado Una serie de Factores Y tiradas Y cálculos ¿Vale? Respecto a La trampa Y respecto a Narga Y respecto a Toda la movida ¿De acuerdo? Esto es de números ¿Verdad? No Muy sencillo Obviamente No os voy a dar los números Así en la cara Me parece un plan muy guay Y quiero que funcione Pero no os lo quiero regalar Entonces Hay números implicados ¿Vale? Los voy a manejar Yo Y sobre todo Va a tener que ver con El funcionamiento de la trampa Va a tener que ver con Tiradas de RAE Que voy a hacer yo aquí ¿Vale? Vale Pero Podéis ayudar Hay tres factores sobre todo El diseño De la De la trampa en sí El diseño intelectual Sobre el papel La coordinación de la obra Y la moral de la gente Que obviamente ahora está muy baja ¿Vale? Porque se van los guardias De la ciudad La gente se queda Tirada Muchos en casas Que no son las suyas Muchos separados De sus hijos Y de sus mayores ¿Vale? Y con la perspectiva De esperar hasta dos semanas A que Una hechicera que no conocen Que no han visto nunca Aparezca de la nada Para cargarse la dragona ¿Vale? Y sois el único Viso de esperanza Que me dio que era Entonces Podéis intervenir Directamente En esos tres factores Diseño de la trampa Coordinación de la obra Y moral de la gente Si queréis Podéis intervenir De forma Indirecta Si alguien quiere Dedicar tiempo Yo que sé A hacer que el agujero Sea Ahora os voy a enseñar un mapa Con la idea de RAE ¿Vale? Que el agujero Sea más difícil de detectar O Trabajar Yo que sé Poner algo No sé Queríais usar cebo vivo ¿Cómo vais a plantear eso? ¿Vale? Todo lo que se os ocurra Me lo vais diciendo Y yo voy modificando En función de cómo salga la cosa Las dificultades De narga Vale Y con eso estableceremos Si finalmente cae o no cae ¿Vale? Vale Tenéis Cuatro bloques de tiempo Yo considero que más o menos Cuatro bloques de tiempo Esta noche Esta noche uno Dos el día siguiente Y uno la siguiente noche ¿Vale? Vuestros descansos largos Tenéis que meterlos ahí Si queréis explorar Lo que había debajo de la plaza Tenéis que meterlo ahí Las actividades que queréis hacer Tenéis que meterlas ahí Etcétera ¿Vale? ¿Todo claro? Todo claro Pues venga ¿Quién quiere empezar? ¿Y con qué? Yo lo primero Voy a hablar con Alilla Alilla cuando sale Se queda Paseando por la Por el patio de la ciudadela Que voy a proceder a enseñaros Creo Creo que voy a poder Enseñaros la ciudadela y todo Creo que hasta Si todo va bien Podré enseñaros a Ciudadela Y podréis verla ¡Ey! ¡Ey! ¿Te imaginas poder ver la ciudadela? Te imaginas Qué guapo en verdad Ya la estoy viendo En el Roll20 Eso En el Roll20 la tenéis ¿Vale? Voy a ver si la ve también la gente Muchas gracias Sorak Por ese cuarto mes de suscripción Te queremos ¿Por qué le mando besos al teléfono? Porque es donde está el chat ¡Muah! Ahí tenéis más o menos El plano del De la ciudadela ¿Vale? La Los barracones Son una estancia enorme Que hay aquí abajo Al sur ¿Vale? ¿Veis que estoy pintando en morado? ¿Vale? Esos son los barracones ¿Vale? Ah, vale, sí Vale La trampa La idea de la trampa Más o menos Es hacer Un agujero Todo lo grande posible Aquí ¿Vale? Que parezca que no es un agujero Ajá Conseguir que la dragona se posee ahí Joder La integridad estructural de la torre Que está adyacente Que está torre grande ¿Vale? Y cuando la dragona caiga Que se hunda el suelo Caer en el grano Para que le cueste más moverse Y derrumbar la torre encima Esa es la idea de Rae ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale Vale Y Aliyah Sariah está por ahí paseando Mirando las estrellas Y pateando El barro en el suelo Vale ¿Qué hora es aproximadamente? Está empezando Más o menos la media noche Por ahí Es noche cerrada Pero no Vale No es muy tarde Vale Ahora mismo En este sitio Hay soldados Gente adulta básicamente ¿Verdad? Sí Y no hay civiles Prácticamente Hay civiles Hay muchos civiles Hay muchos civiles La gente importante de la ciudad Estaba en la reunión Vale La caravana todavía no ha salido O sea que toda esa gente Supongo que está todavía allí Vale Vale Yo voy a Voy a Voy a preguntarlo primero Si hay suficientes reservas De comida Para toda la gente Que se nos viene O Bueno en realidad No sé quiénes se van a quedar aquí En la ciudad Aquí no va No En la ciudadela En la ciudadela Lo que digáis O sea Están Están organizando El plan de la ciudad Ahora mismo Es confiar en vosotros Para matar al bicho Vale Y si no Esconderse Diez días Hasta que una hechicera Muy poderosa aparezca Vale Eh Vale No me quieren arriesgar A la guardia Ni a la atrición Ni hostias Quiero consultar Las reservas De comidas De comidas De la ciudad en general O de la ciudadela en particular De la ciudadela en particular La ciudadela tiene Tiene la mejor comida Del territorio Tiene una Tiene una bodega Unas cocinas Un comedor Tiene de todo Quizá Es el sitio Que tiene Mayor previsión Vale A nivel de Comida conservada Es el que más tiene Igual podría aguantar Cinco Diez días Sin O sea La gente que normalmente está allí Que son sirvientes Guardias Y la familia Del gobernador Podrían comer perfectamente Diez días Racionando un poquito Vale Dado que los sirvientes Se van a pirar Y que no va a quedar guardia Cuando La mitad del serten Y la otra mitad Se vayan a vegan Y tal No va a haber problema De comida En la ciudadela Vale Vale pues Voy a Calcular Aproximadamente Que voy a hacer Un inventario De lo que hay De la gente Que va a haber Voy a Voy a reservar Comida Como para Cuatro días Y el resto Quiero enviarlo De alguna forma A la ciudad Planificarlo Y hecho eso Me voy a ir a dormir Vale Hace una tiradilla Por favor De persuasión En ventaja Hablas con Sarax Si Y le planteas la idea Y Sarax está muy por la labor De coger la comida De la ciudad Y repartirla Vale Este es el dado El dado Que te desgafó John el otro día Exactamente Vamos a ver Si lo desgafó El otro día Este dado Lo tiró Chris Unas cuantas veces Pensaba que estaba agafado El otro día John lo cogió Y le dijo Chris Está agafado Y hizo John así Y sacó un 20 Exactamente Así que ahora Es mágico En ventaja De todas formas Vale ¿Qué me has dicho? Persuasión Espérate Que me tengo que acostumbrar A multiplizar El dióndibillón Entonces Persuasión Es que Persuasión 13 Xarax Está afectada No se esperaba Estar en esta posición En absoluto Cuando se ha levantado Por la mañana Pero sobre todo No se esperaba Tener que estar Lidiando con el hecho De que la corona No está lidiando con esto Vale Cuando le planteas Una forma De ayudar A un pueblo Al que siente Que está abandonando Y con el que siente Que no está siendo Lo bastante valiente Te la acepta Directamente Te da acceso A A las bodegas De la ciudadela Haces un cálculo De carne Y verdura fresca Y comida exótica Importada Sí que es verdad Que fuera de la ciudadela Hay un montón De pocas Que alimentar Pero por ejemplo Para Los refugiados Que estaban en el gremio Que son refugiados De guerra Que vienen del oeste Bien podría Significar una diferencia Muy gorda Vale Y te vas a descansar Vale Y me voy a hacer Un descanso largo Vale Más Sharia Encontras a Aliyah En el patio De la ciudadela Aliyah Necesitamos tu ayuda Sí Perdóname Estaba Perdida de mis pensamientos ¿Qué necesitas Sharia? Necesitamos Que hagas El trabajo Que has estado haciendo Aquí durante tantos años Que nos mantengas A la gente Con la moral Lo más alta posible Sé que es el momento difícil Sé como estamos todos Sé que posiblemente No estés en tu mejor estado Pero entiende Que necesitamos Que todos den Lo mejor de sí mismos Haré lo que pueda Pero ¿Sabes? ¿Sabes lo que he descubierto estos días? El cansancio Sharia Quería ir a A la plaza Y ver Si el templo Sigue Que sigue en pie del templo Y quizá Usar alguna reliquia Hacer oraciones En la calle No lo sé Algo Algo se me ocurrirá Sí Posiblemente El plan No sea el mejor plan Que tengamos Pero es el plan No hay más Mira Gira la cabeza hacia la torre ¿Cómo vamos a traerlo hasta aquí? Esa es la segunda parte Posiblemente Me tenga que encargar yo De traerlo De traerla Hasta aquí ¿Cómo piensas hacer eso? Corriendo Soy el más rápido Soy el que más le debe a esta ciudad No me importa arriesgar mi vida Por la de toda esta gente Hablaremos de ello mañana Como digo estoy Muy cansada Descansa pero piensa ¿Me acompañas al templo? Tengo Quería ir antes Antes de dormir ¿Seré bien recibido? No Un templo en ruinas Casi cualquier alma Es bien recibido Lo que tú quieras Te acompaño Más Yo voy a decirle Sí No vale Marco Yo voy a decirle a Royce que su duridad está muerta Yo quería hablar de eso Vale No No quería hablar con Marco pero Vale Habla con Marco Pues habla De hecho cuando está hablando con Sharia voy detrás Y cuando Sharia se marche Y se quede Marco solo Me quiero acercar a Pereirle Te quiero pedir un pequeño favor Marco Dos favores en realidad O puedo pagarte si prefieres O como No te preocupes Quiero avisar a Royce de que Lothian ha muerto Y de como estamos aquí Para que esté informado Nada más Creo que le dejes claro que no Le estamos pidiendo que venga Que simplemente le estamos informando De como están las cosas Y porque su druida no va a volver Esos son muchísimas palabras Royce Lothian ha muerto Luchando contra un dragón Blanco solo El imbécil Estamos bien Estamos bien Volverá en dos días ¿Queda alguna palabra? Sí Chaito Chaito Claramente No Voy a mandar el mensaje ¿Cuál es el otro favor? El otro favor es que avises a mi madre De que como están las cosas en Narley Y que tengan cuidado con las patrullas de Goliat que pueden estar por la zona Y decirle que igual tenemos que luchar contra un dragón Déjame ver Porque no sé si me quedan hechizos Sí, no puedes hacerlo mañana Sí Sí, no te preocupes A ver Mira, puedo mandar justo dos mensajes Así que son tuyos Me harías un gran favor si pasas esta información Creo que sería útil para todos Hablarle de las patrullas en Narley a tu madre Y decirle que vamos a pelear contra un dragón Sí Y creo que si consiguiéramos más adelante llevar a Dante de Colaer Ella podría ayudarnos Creo que tardaríamos más de nueve días en llegar a De Colaer Puntualización Satari, mientras estabais en la tienda Intentó desesperadamente mientras os interrumpiéis entre vosotros y a ella Deciros que en Vigan hay un clérigo Sí Que si llegáis antes de diez días Podría resistir a Dante En Vigan Donde está yendo la caravana de refugiados Donde está yendo la caravana Muy bien De todas formas Que lo ocupe Y que se lo lleven Sí De todas formas quería hablar con Satari Así que Me lo puede decir luego Vale Le mando primero el mensaje a Royce Le digo En resumen Dragón blanco atacado Horncliff ¿Cómo se llama? En ruida Locian 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 ha muerto Heroán está bien Te quedan catorce Eh Catorce Los Va el serio Lo siento mucho Deciros una respuesta casi inmediata Locian Joder Esto es Esto es grave No puedo ayudaros ahora Ojalá Volveremos a estar en contacto Le transmito el mensaje a Erwan Y le mando el mensaje A su madre Que ya se me olvida El máster más guapo del mundo ¿Es esto un chantaje? Chat ¿Es esto un chantaje? No 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 El máster del universo Además estaba el chat diciendo que el mundo de palomitas tienen todos ahora Es que no sé por qué no lo hago para olvidar Perdón Marco Eh Sí Que envía un mensaje que ya no recuerdo cuál era A Lana A Lana Pero que cabía perfectamente en las palabras Porque era corto Así que Lo damos por enviado Eh Te responde Gracias Marco Hablaré con mi hija en cuanto pueda Nada Dice que Tu madre dice que hablará contigo cuando pueda Gracias Y Hecho esto Me voy a Hablar con Con Satari Satari no está en No está en la ciudadela Pero cuando vuelves Hacia el centro Hacia la Hacia la plaza Su pequeña tienda Está Intentando Sí Como una pala Intentando quitar La nieve del suelo Me acerco y la Y la quito con Con el country ¿Con qué country? No recuerdo cuál era No recuerdo cuál era Que podía Calentar cosas Prestidigitación Prestidigitación Vale Te pones ahí A calentar cosas Eres útil amigo Marco ¿Qué tal estás? Bueno Ha sido un día Difícil Ya por atrás el pelo Por encima de De los dos cuernos Que giran Hacia su nuca El pelo es blanco ya Su piel Es roja Escazata Sus ojos blancos Completamente ¿Quién es ese ser? Satari Satari Aldo Sí Sí que ha sido Un día interesante ¿Vas a irte con Con los jóvenes Y los ancianos? ¿A un lugar seguro? No, no Yo A mi edad Dejas de huir Marco Entiendo Te quería preguntar Si Primero si existe algún tipo de poción Que pueda Potenciar mis habilidades Al menos durante Un minuto o dos Sería lo que necesito Y Si llegaría a tiempo ¿Alguna en concreto? No entiendo de pociones Yo soy malo Alguna porción Algún objeto Que me pueda Ayudar A engañar al dragón Engañar al dragón Lo suficiente como para Llevarlo hasta la trampa Déjame que pregunte Entre Entre mis contactos Lo que sí estoy seguro De que podría conseguirte Segura ¿Es alguna porción De resistencia Contra el frío? Creo que eso Me dirigía Muy muy bien Pero no son balatas Marco Tengo 600 monedas de oro ¿Tienes cuánto? No tengo más 600 Me debéis un dineral increíble Pero bueno Hablaremos Intentaré conseguirlas Y hablaremos de ello Yo tengo Si me dice Hasta lo que llegue el dinero De verdad Yo no quiero Además ¿Cómo que te debo dinero? Si es la primera vez que nos vemos Bueno Por las pociones Al principio ¿El diamante no se lo habéis comprado? No El diamante lo comprasteis La perla La perla de identificación La comprasteis La perla de identificación La compramos en el otro pueblo En Partim incluso En Partim Vale Me dice lo de Me dice Lo del arte ¿Lo de? Si Si Te habla de Del sacerdote que hay en En Vigan El sacerdote que hay en Vigan Que se llama Durifan Un enano Es curioso porque Vigan Es de las pocas Ciudades De toda Ordenia En la que no se adora a Pelor Sino a Mordin Mordin es el El dios enano De la minería Y del conocimiento Y Vigan Era una ciudad Que vivía mucho De la minería Tiene Tiene activa Una beta de Mitrilo Y antes tenía Muchísimos materiales Preciosos y tal Pero Cuando llegó Zogazar Recordáis que cerró Todos los túneles Vigan está pegado A la mandíbula Vale Las minas de Las minas de Urzurai Es Otro túnel Un poco como de Kolaer Pero natural Y Zogazar Esos túneles Los mantenía abiertos La Erlnairei La anterior reina De los Goliat Y cuando murió Zogazar Una de las primeras cosas Que hizo fue Derrumbarlos todos Y con ello En el caso de Vigan Y en el caso de Urzurai Derrumbó un montón De estas minas De minerales preciosos Y los dejó En su lado Digamos Y Vigan se ha ido Un poco al carajo Pero siguen adorando A Moradin Y hay un sacerdote De Moradin allí Que podría ayudar A Mako Vale Le pido Satari Sería posible Que organiza Sería posible Que Que se llevaran A Dante Hasta allí Con los refugiados Seguro Si claro Habla Porque no hablas Con Sharia O con Tort Yo ya sabes Que llevo Muy poco tiempo En la ciudad Pero La gente aquí Es muy amable Seguro que alguien Podría encargarse Vale Vale Muchas gracias Pasará alguien A buscarlo mañana Antes de que Parta Hablaré con mis contactos Esta noche A ver que puedo conseguir Para ti Amigo Mako De acuerdo Muchas gracias A ti Me voy a buscar A Tort A decirle Si puede Hablar con alguien Para que se lleven A Dante Y ya está Con eso Me voy a dormir Vale Tort Tort se quiere quedar En principio Pero está dudando Porque realmente Las instrucciones son Que él no vaya Pero no quiere tener A Durk En la ciudad Como una dragona Le cogió cariño a Durk Y no quiere que se muera Durk Congelado Pero En todo caso Se Se encarga Te dice Sí Sí Lleva No lleva más tiempo Lleva menos tiempo Que Satari en la ciudad Sí Pero Le ha cogido Todo el mundo Mucho cariño Y Conozco una familia Así que viven Encima de La cervecería De Sharia Seguro que podrían Yo confiaría En ellos Para llevarse a Dante Muchas gracias Si puedes hablar con ellos Estaré muy agradecido Sin duda Y con esto me voy a dormir Porque me ha costado Destruzado ya Perfecto Más Sharia Tú has hablado con Con Aliyah Te vas a llevar al templo Sí Algo más el resto de la noche Sí Falta Vale Falta Dorn Que no sé qué Falta Dorn Y Erohan Sí Yo Perdón No Pero como eso Ya había hecho Lo suyo Vale No, no Es que No sé qué me ha pasado Y que no encuentro El turno apropiado Para 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 Perdón Tranquilo Nada Yo Bueno Me iba Había pensado En usar contacto criminal Entre la gente Sí Que queda un poquito Para Pues Me gustaría reunir A todos los hijos putas Que queden por La ciudad O las con ellos Que han tenido que ver En esa silla Hay un problema Eh Tú ya hiciste Stan Horncliffe Hace una eternidad Sí Y descubriste El dado cargado Una pequeña taberna En la que Se Concentra el poquito Crimen organizado De la ciudad Y al líder Del guantelete local Godric Sí Godric ha muerto Pero eso no fue en otra ciudad No Sí Esto fue aquí Esto fue aquí Tú has hecho esto En otras ciudades Has encontrado a otras personas Pero este tío Fue aquí Eso iba a decir Sí, sí, sí No es el único sitio En el que has encontrado Eh Y el paquete Y el paquete Que tenía que llevar yo A Wickdon Tú tienes que entregar Un paquete a Wickdon Que te dieron en parting Sí Vale Es en parting La ciudad de la playa Donde estaban los pijos Con las casas en la playa Contacto criminal Conoce gente Pásalo bien Vale Y quién ¿Quién manda ahora Entre los descastados De la ciudad? Hay un poco de caos Esta noche La gente está Básicamente planeando Hueco de poder Sí Básicamente están todos Planeando huir de la ciudad Encuentras Que hay jaleo En el dado cargado En la taberna esta La gente dentro Y fuera En las sillas Exteriores Hay varios grupos Discutiendo Hay algunos Que hablan De que no se puede hacer Nada ilegal Porque Mi familia Tengo un hijo pequeño Que va a Vigan Y va con su abuela Y no quiero liarla Porque si la lío No me lo permiten Y hay otros que dicen Bueno Pero si todos Si Sarax Ha dicho Que los guardias Pueden desertar Porque no podemos Desertar nosotros Si los guardias Van a pirar Hacia el sur Por ejemplo Hacia Hacia Colan Nosotros también Nos piramos Entonces hay un poco De caos Y Godric Pues es un carámbano Ahora Vale Pues Pues me voy a Me voy a Me voy a subir A la barra Ok Para que me vean Un poco Voy a llamar la atención Vale Estás Calónicamente Subido a la barra Tengo Tengo una petición Muy clara ¿Qué tal? Normalmente no me expongo tanto Se gira hacia ti Me voy a exponer mucho Sí ¿Qué tal? Soy Don Sabéis Sabéis quién soy Don Habéis visto Hay cuchicheos Hay Hay gente hablándose En jerga de ladrones Bueno Mirad Somos todos Unos Descastados Unos bastardos Todos sabemos A qué nos dedicamos Y todos tenemos Algo oculto En la pernera Del pantalón ¿Verdad? Me voy a enfrentar A un dragón Vale Y pienso Pienso matarlo Pero Solo tengo Estos cuchillitos Y Creo que nos beneficiaríamos Un montón Si Si Bueno Si colaboráis Conmigo ¿Vale? Para acabar Con ese lagarto Yo nunca he tenido Yo nunca he tenido casa Yo Mi casa ha sido una carreta ¿Vale? He ido de aquí para allá Mi padre Mi padre se dedicaba a Bueno Él decía que intentaba curar a gente Pero yo he visto a más gente Para el mar en esa carreta Que gente saliendo andando ¿De acuerdo? Pero la cuestión es esta Pero la cuestión es esta Yo nunca he tenido una casa Y voy a intentar Que vosotros tengáis una Así que creo Cabrones Que Aunque no haya aquí Nadie Que sea jefe del cotarro Tenéis las Los dos dedos suficientes Para decidir por vosotros Lo que es mejor Para Lo que viene siendo El negocio Y creo que lo mejor Para el negocio Es que me ayudéis A matar A ese jodido Lagarto volador De color blanco ¿Qué me decís? Por dentro estoy Sudando Estoy gritando O sea Estoy Estoy diciendo ¿Qué cojones? Vale Vas a hacerme una tirada De persuasión en ventaja Por favor Como dicen en el chat Que se haga uno con la barra Que se haga uno con la barra Es en ventaja Porque me ha encantado El discurso Vale Me ha salido Un Diez Persuasión ¿No? Pero tira otra vez Que es en ventaja Es en ventaja Es el mejor ¿Vale? Sí, sí, sí Bueno El dado ha dicho ahora Diez Y el dado ha dicho Diez Y persuasión Tengo 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 Creo que tenía Creo que estaba bien No Persuasión No estaba yo Perfección Más tres Pues catorce Hay de todo Hay gente Que se larga Hay gente Que sigue a lo que estaba Y hay gente Que se te acerca Y habla contigo En concreto Hay un Un enano Con cara de Haber visto Mucha mierda Vale Es de estas personas Que sabes Que es problemas Significa problemas Que le miras a la cara Y no tiene No tiene una cicatriz Que le recorre toda la cara Y te preguntas Dónde está la cicatriz Que sin duda hay en algún sitio ¿Vale? Vale Este tío Te ofrece Su trabajo Es 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 criminal Pero además Su especialidad Es La supervivencia El sigilo De forma que Te habla De que Cuando le contáis un poco La idea Le contáis un poco La idea De que vais a hacer Con la dragona Formas de esconder A gente En El patio Del De 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 la De la ciudadela Te habla De Proporcionar De coberturas O sea Cosas que se pueden Instalar En En muretes Que En las que alguien Se puede esconder Y luego sirven como cobertura Eso te Te hace recordar Que Sarax Ha dicho Que si le dabas Algún tipo de garantía Para los arqueros Igual te los prestaba Vale Vale Nada muy concreto Pero cuentas con esta Pequeña aliada Para lo que quieras hacer Mañana al respecto Vale De acuerdo El resto No están convencidos Cada uno está mirando Un poco por su pellejo Su familia Su gente Y apoyan a esta señora Nadie Hay El grupo de este señor Como que le apoya a él ¿Sabes? Y te dicen Bueno va Si necesitas un par de manos más Estaremos allí mañana Y nos cuentas Y te contamos Y tal Pero no obtienes Un apoyo desmedido De la comunidad criminal De Jorge Me vale Me vale Es mejor Al menos He salido sin sangre Lo cual Cambio Vale Eran ¿Algo esta noche? Vamos Yo no quiero dormir Perdona Entiendo que Dorn Se va a sobar Sí, sí, sí Por Dios Por Dios Eran Eran no va a dormir Voy a ir donde están Preparando la caravana De los refugiados Y voy a intentar Ayudarles Lo máximo posible A organizar cosas A cargar Cosas en carros A estar por ahí Y quiero hablar Con el capitán De la guardia Que estaba organizando La caravana Sí, Gilser Estaba organizando La caravana Es un señor mayor Todavía parece Todavía no se ha quitado La armadura Todavía no se ha quitado El tabardo Con el escudo Del South Todavía tiene Le puedes ver Escarcha En las junturas De algunas De las zonas De la armadura Y parece Es un tío estoico Parece Es mayor Tiene todo el pelo blanco Parece estar No castigándose Pero Mostrando con orgullo Él todavía estoy Como estaba esta mañana Y no os preocupéis Yo estoy aquí Poniendo un poco El liderazgo que falta Ahora mismo Vale, pues No quiero ir A la recta Con él Pero si en algún momento Coincidimos Pues eso, organizando algo Y tal Sí que quiero Intelar una conversación Sí, hay mucho que preparar Muchos carros Quiero montar Y sí que coincidís por ahí ¿Estáis Seguro de que queréis Luchar contra la dragona Dentro de ¿Pasado mañana? Estoy seguro De que es mi deber ¿Y vuestro deber No sería mejor Cuidar de vuestra familia De la boca que os queda? Proteger a Sara Estoy casi seguro De que eso es lo que me va a decir ella Esta noche Cuando acabe aquí Tiene un Una misión difícil Y es muy joven Necesita a alguien Que esté a su lado Y que sepa Que puede confiar en él Independientemente de reyes Independientemente de políticas Independientemente de Deberes Deberes La he dejado para Organizar todo esto Con esa víbora de Turner Y ya me siento mal No, no puedo morir Pero Me resisto a aceptarlo Nosotros podemos Encargarnos de la dragona O intentarlo al menos Y si falláis Entonces tendráis Que protegerla De su ira Supongo Mejor hacerlo entonces Que no Dejarla desprotegida Si fallamos todos Nos falláis Supongo Confías en tus compañeros Todo lo que se puede confiar En un grupo de gente Que me ha salvado la vida Más De una ocasión Confío en ellos Claro que sí No sé si Podremos vencer Pero creo que lo Lo podemos intentar Y eso es Bastante más De lo que Haría mucha gente ¿No? Es Honorable Que estéis aquí Podríais marcharos Ahora mismo Estamos en En guerra Y todavía no acabo De entender muy bien Qué significa Y ¿Dónde nos marcharíamos? ¿Al norte? Que está siendo arrasado Por los Goliat Mi ciudad ha sido Arrasada por los Goliat Al sur Para replegarnos más Y esperar Escondidos Y temerosos A que vengan A picarnos a la puerta Aquí por lo menos Estamos sintiendo Que podemos hacer algo ahora Y algo que decidimos nosotros Y que no depende De Decisiones De otras personas Sea como sea La ciudad Os debe Una gran deuda Hablando de eso Garthog ¿Tienes lo que te pedí? Garthog El Herreros El joven Que estaba antes En el consejo Se acerca ¿Qué pasa? Esta es Heroin De los Mercenarios Que Ah sí, sí, sí Garthog Se busca En las bolsas Saca Una Una bolsa Que lo cuelga De un lado De cuero Que tintinea Y saca Seis insignias Seis broches Que son El sauce El sauce Que ha arrancado Y narga Hechas en platín Y te lo ofreces Esto Es un pequeño regalo De la ciudad Un amuleto Se lo Se lo Se lo trasladaré A mis amigos Y lo llevaremos Con Con orgullo Para el Combate Descansa Nos hará falta Gracias Igualmente No me voy a dormir Sigue 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 Rae va a hacer Su tirada Para el diseño De la trampa Interesante No me voy a hacer Coño Amanece ¿Qué queréis hacer? Yo Bueno Antes de nada Me quedo con Alilla Si quiere rezar Me quedo durmiendo Bueno durmiendo Descansando allí Las cuatro horas Alilla Perdóname que se me ha pasado Descansando Perdóname que se me ha olvidado Alilla Llegáis al templo El templo está Efectivamente El tejado si recuerdas Cedió bajo el peso de Marga ¿Todo bien? Vale Vale Se derrumbó buena parte del templo Quedan como Un Tercio del templo Accesible Y Y ahí pues Y ahí pues Encontráis objetos Nada Ninguna reliquia sagrada El templo no tenía nada sagrado Más allá del árbol Pero bueno Objetos Ceremoniales Para dar una Misa De lo que sea Que hace Una misa de Pelor Y nada Y Básicamente Recogéis Ponéis Bancos De pie Quitáis Los escombros Más obvios Y dejáis Un pequeño espacio Para que mañana Los fieles Más fieles Puedan ¿Crees que deberíamos Meter algún trozo Del árbol Aquí? Probablemente No Quizá Quizá A los ciudadanos Les gustaría Tener alguna Castilla O Lo recogeremos Mañana No hay idea Soria Vale Y Cuando ya veis Estaba un rato ahí ¿Tú vas a dormir? Yo voy a descansar Mis cuatro horitas Vale Ella en principio No Ella en principio Sigue trabajando Y cuando te ve Que te pones a meditar Te deja tranquilo Y en ese rato Se va Hacia la caravana A A bendecir los carros Y bueno Despedirse un poco De Sobre todo De la gente más mayor Que es la que Mantiene un poco El templo Al día Y ¿Y ya que os vais? Día dos Día uno El día siguiente Tenéis Dos bloques De Tiempo En general Rae va a tirar Para Coordinar a la gente En la obra Le han llevado Le han llevado a Toda la gente Que tiene experiencia En el día Y todos los carpinteros Y todos los herreros Todo el mundo Le han dado materiales Todo lo que quiera Y poleas por allí Tidadas Cadenas Dime Freya Toda esa gente Está Increíblemente Bien alimentada Sí Los El personal A madrugado Sí El personal Se fue a dormir Tempranito Para madrugar Para hacer Comida Increíblemente Deliciosa Y reconfortante Y energizante Vale Hace una tirada De tus Recetas ¿Vale? No olvides también Que Freya Se suele llevar Muy bien con la gente Sí Porque es muy maja Y ¿Vale? O sea que a lo mejor Tira Sabiduría Más tu punto de competencia Que es más tres ¿Vale? Vale Me cago en el punto dado A los cojones Un momento ¿Con ventaja o sin ventaja? No, sin ventaja Pero con tu competencia Voy Que no Que no No quiero ser Malo Igual estoy muy equivocado Pero cuando Freya Tenía la regla ¿Qué tenía de buena? No tenía la regla Ah Vale Perdón Estoy premenstrual Pero no tengo la regla Ojalá Eh Si mucha gente De el chat Que no lo sabe Le damos una house rule Es que Freya Que es bárbara Cuando entra en furia Si Cristina Está con la regla Tiene más uno Adicional al daño Pero No puede cocinar Porque se le corta la mayonesa Perdona Samu ¿Qué me has dicho? Tu modificador de sabiduría Más tres Por tu juego de competencia ¿Qué significa eso? Tiras un dado de 20 Sí Le sumas tu competencia Que es tres Sí Y le sumas tu modificador De sabiduría Que será Cero, uno Lo de arriba, ¿verdad? Sí, la sabiduría Sabiduría, sabiduría Sí Pues cero Catorce Bien Bien Haces una comida Bastante decente Tú estás satisfecha Tú estás contenta Y la gente parece Honestamente Agradada Por el Por el desayuno Goliat Improvisado La verdad Hay Muchos de los Del personal Los sirvientes De la De la ciudadela Se han marchado Porque eran ancianos Pero los más jóvenes Se quedan contigo Te ayudan Te van diciendo Donde está las cosas Donde tienes Donde está la La espumadera Y Te echan una mano Y sí Los joveneros Están trabajando bien ¿Alguien más Quiere dedicar Su tiempo A esta fase De la construcción De la trampa? Sí Yo lo que voy a Lo que voy a hacer Es Primero Mako se levanta Por la mañana Se pone su Chaqueta Mazo guapa Que por Creo que no la he descrito Es reversible Por un lado es rojo Por el otro es azul Oscuro Así que la lleva puesta Por el lado rojo Que es el que más Carto Se pone la Si Erohan se la ha dado Se pone la insignia Que le han dado Y A ver Estáis todos Hospedados En una casa Como las casas Del centro Perdón Las casas del centro De la ciudad Se han desalojado Para echar a la gente Hacia Hacia afuera Y vosotros no estáis En gran riesgo Porque literalmente Os vais a enfrentar La dragona Os han dado Una de las casas Libres Del centro Y os habéis despertado Y Erohan Entiendo que ha Repartido Todas las medallas Yo he llegado allí Les he enseñado Vale A mi se me cae una lágrima Cuando me das Eso Por supuesto Vale Me pongo la insignia La insignia del árbol Y la de los Centauri Que me dijiste Que tenía una En el brazo Clint te dio una Insignia de los Centauri Lo que no sé No sé lo que significa Pero como es mazo guapa Yo me la pongo Y me voy Eso no podría llevar Ningún problema Rubén mazo guapa Mazo guapo Eh Maco no sabe Que puede dar problemas Porque no sabe lo que es Ah Bueno Y Me voy a la obra A hacer como que ayudo Que básicamente consiste en Estar en Estar a que se me vea En todas partes Pero sin levantar mucho peso Ni hacer nada Hablando con todo el mundo Estás un jubilado Un jubilado Hablando con todo el mundo De vez en cuando Llevo alguna bolsita O algo pequeñito Para que parezca Que estoy trabajando Pero para cuando termina Mi bloque de tiempo Todo el mundo Conoce la gloriosa historia De como nos cargamos A esa casa Y este Y de como Maco el solo Engañó al dragón Vale De fuego Es verdad Vale Tira Interpretación por favor Sí A ver Tengo Que bardo más bardo ¿Verdad? A ver He sacado un 7 Y 8 15 La gente Lo mismo Demuestra interés Y Es curioso Porque Lo gracioso De De las historias que cuenta Maco Es que son la verdad Muchos bardos La gente está acostumbrada A que los bardos Vengan a contarle historias Que se han inventado O Que han oído O reinterpretaciones De De otras movidas ¿No? Pero Maco está contando la verdad Y como que la gente Lo percibe Y flipan un poco Y Un pequeño rayo de esperanza Parece empezar a Crecer entre la gente Que está ayudando con la Con la obra Ya que estamos Por ir abriendo ¿Vale? Los dos vosotros Con la segunda mitad del día ¿Qué queréis hacer? Por favor La obra va a continuar Si queréis Seguir apoyando en esto Vale Yo No sé si No sé si Si supone Yo quiero ir a hablar con Thor No, verdad Pero Conversaciones pequeñitas Mientras hacéis otras cosas No hay problema Vale Cuando pueda Yo voy a hablar con Thor Vale ¿Yo será por hecho Que he comunicado Lo que me dijeron ayer Estrategia y todo esto ¿A quién corresponde? Si lo quieres comentar Debería hablar Debería hablar con Rae Igual, ¿no? Habéis tenido Habéis tenido Todas las oportunidades Habéis tenido la oportunidad De estar juntos Si tú se las querías contar A los demás O a Rae en concreto A Rae Vale Rae te Puede garantizar Estas coberturas Rae está distraída Vale Con sus movidas Pero Si queréis Vamos a ver el mapa Este mapa Tiene dos partes Esto es La parte alta Vale Que se ven los tejados Y Digamos La segunda planta Y aquí Os puedo enseñar La parte baja Vale Que se ve Se ve mejor La vegetación Y el pozo Que hay Las escaleras Que suben Vale Y el interior De los edificios Entonces Rae Te dice Pues que Traeme Traeme Al enano este Y hablamos De donde poner Yo que sé Unos arqueros O donde esconderlos Nosotros Vale Porque Todavía hay que hablar El tema De como vamos a traer Aquí a A la dragona Yo estoy Con esta parte Pero Pero Dando por sentado Que vosotros Vais a conseguir Que venga ¿No? Yo 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 Lo En el patio Ves 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 Las ventanas Y las puertas De establos El comedor Que está ahí en medio Vale Ves que hay Espacio Para que os escondáis Y Y Y Estos Estas zonas De césped Son relativamente Mullidas De forma que Que Podríais Podríais Según te contó El nano Estoy empeñado En que sea una señora el enano ayer haz que sea una señora ahora es una señora los árboles y esa pequeña vegetación podría servir para esconderos a vosotros vale vale, pues cuando tengáis una idea o sea, si quieres puedes hablar con este señor esta señora, que ahora ya es una señora y decidimos, me dices donde más o menos crees tú que podrían ir tanto vosotros como los arqueros ¿con cuántos hombres contaría? todavía no lo sabes pero no crees que fueran muchos porque habría que buscar voluntarios entre los civiles, porque los guardias o bien están yéndose a Vigan o bien hay unos cuantos que han decidido ir a Nareley, por cierto esta mañana han partido unos cuantos hacia Nareley, de los 60 que van a ir no todos, pero 35 o así, un grupo bastante nutrido se ha ido de hecho al fuerte los otros han desaparecido mágicamente, nadie sabe que ha pasado y Sara dice que tenemos mucho lío para andar persiguiendo a los que se han ido muchas cosas ahora mismo para eso pues si voy a hablar con esta señora y cruzar 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 opiniones entre Nareley y ella o que venga directamente y nos ayude le nombro asistente de obra por Dios vale, perfecto capataz capataz vale, ¿alguien más quiere ayudar con la construcción? en algo o tiro o tiro estoy tirando estoy tirando voy a tirar oye, pero no hemos también bueno aparte de la tirada quería comentar off the chat off the play no hemos no hemos dicho en ningún momento cómo va a caer al dragón no, en ningún momento tendréis que hablar de eso tenemos que tenemos que juntarnos aunque sea esta noche hemos quedado para cenar esta noche habéis quedado para cenar esto coincides en el baño y dices oye, ¿y la dragona qué? es hostia la tirada de carisma de de ra de hecho no de hecho vas a hacerla tú ¿vale? eh, Mako la tirada de la tirada para mantener la moral de la gente va a ser de carisma más competencia y va a ser en ventaja por la ayuda de Freya ¿vale? vale, ¿cuál es mi competencia? más tres creo que tenemos todos tres va a mantener la miaura o sea, sí, no, pero hostia, me ha costado pillarlo a mí también no estaba escuchando que vas a mantener la miaural igual diciéndolo más lento parece más así, ¿no? ay, ay, que me da un tirón de la risa voy a intentarlo estoy buscando mi lado guay aquí no ha sido muy alta 11 joder, con los 11 ¿y qué pasa con los 11? 11 en ventaja sí, 11 en ventaja el otro era un 3 bueno 11 más 5 16 más 3 19 coño está mal vale para mí sí la gente es difícil poner contenta a la gente ahora mismo en esta situación pero pero bueno, la verdad es que de pronto has conseguido que crean un poco que es posible que matéis a la dragona Erwan coincides con con Aliyah dime dónde qué estás haciendo pues yo creo que estaría rondando por el patio cuando he visto cuando nos ha contado Dorne lo de la enana esta que se sabe esconder y lo de los arqueros y tal me interesa porque yo quiero estar por ahí y entonces estoy también pues un poco dando vueltas por el patio buscando dónde podría ser un buen sitio para esconderse buscando vale hacer tiradas por favor los dos de investigación vale vale y vamos a duplicar vuestra competencia porque se está ayudando la señora la señora enana tú Dorne tú Dorne y Erwan de investigación investigación con el doble con la competencia por el doble si sois competentes duplicada y si no sois competentes con más 3 solamente pues déjame ver si soy competente vale creo que tú sí yo no 17 investigación investigación y investigación sí vale y entonces duplicado el más el más no el más 3 el más 3 de competencia otra vez entonces si tienes más 8 más 11 hasta así que estoy mirando donde no es o sea como siempre estoy mirando donde no es vale lo que saque es más 11 vale pues he sacado ¿qué era esto? dos tiradas en no una sola pero más 11 ah vale pues 17 más 11 28 vale vale ¿qué quieres que te investigue? gracias a esta señora encontráis lugares en los que podríais colocar muy bien a la gente uno de ellos es aquí en este balconcito espérate que estoy en usar el en este balconcito de aquí es un balcón para que las guardias controlen todo el patio y las entradas y las salidas de esto pero tiene un murete particularmente alto y esta señora os habla de sistemas de de bisagras que puedes pueden puedes abatir una especie de pequeña extra para el murete que a su vez deje espacio para tirar flechas y poner por ahí unos cuantos arqueros os habla de los establos que son estos de aquí arriba ah he movido el mapa sin querer vale los establos tienen la os dice que tienen la ventaja de que son muy sólidos es una construcción muy sólida vale está tan bien mantenida como la torre pero es una cosa sólida vale pero esas son las dos principales en función de donde vaya a estar el dragón esas son las dos principales puntos y para y para esconderos vosotros en todo el patio os da posibilidades perfecto vale escondernos de forma que no nos que nos aplaste la torre también eh sí ese detallito y y que decimos decidimos ahora donde nos escondemos o no yo creo que esperáis a saber como va a ser el plan y cuantos arqueros vais a tener cuanta gente va a colaborar vale por eso porque todavía no sabemos ni como lo vamos a traer vale algo más para este día vale vale eh sí pero eh coincide ser efectivamente con con Alilla que se te acerca hola Ervan que tal eh buenos días Lady Alilla Alilla es suficiente creo eh ¿estás bien? ¿estás? sí estoy bien estoy un poco cansada pero tenemos que preparar todo esto es una tontería me siento identificada contigo Ervan porque te veo creo que te veo como de verdad eres y yo hasta hace muy poco me senté mortal y ahora tengo miedo yo creo que todos tenemos miedo pero el miedo no no sirve de nada ahora mismo ¿qué hacemos con él? ¿qué hacéis con él? los mortales ¿qué hago ahora con él? ¿no dejar que te pise? ¿pisarlo tú más fuerte? si tuviéramos que ir con miedo con todo lo que hacemos no haríamos nada no sé si puedo proteger a toda esta gente y proteger mi ciudad ¿y si y si la matamos? ¿qué pasa después? no hay ningún guardia no hay árbol yo no tengo mis poderes la invasión viene la ciudad donde yo he vivido toda mi vida fue arrasada hace nada por la horda Goliat y no he sentido ningún tipo de pena porque era un lugar horrible y a nadie le gustaba vivir allí y todo el mundo era miserable y solo había muerte y gente aprovechándose de otra gente esta ciudad es distinta esta ciudad parece significar algo la gente aquí quiere formar parte y quiere ayudarse y quiere tener una comunidad igual ese es el tema la gente no la ciudad si la gente te ve como alguien a quien seguir o una imagen que les da esperanza ¿por qué no dárselo? ¿por qué no plantarte en el medio de la plaza y dejar que te vitoreen y dejar que tengan un poquito de esperanza y que piensen que tus éxitos son los suyos un poco gira la cabeza al otro lado del del patio veis a Mako gesticulando un montón contando la historia de como engañó al dragón de magma eso es lo que hace él sí más o menos él les cuenta historias y son historias bonitas con las que pueden creer que todo va a salir bien otros no tenemos tanto don de palabra y tenemos que demostrarlo con nuestros actos me ha engañado a esta ciudad durante años les he dejado creer que era quien no soy les he mentido sobre mis poderes y sobre el árbol y sobre todo y aún así te admiran y aún así te aprecian y aún así eres importante para ellos a lo mejor no eran tus poderes o lo que ellos creían que eras lo que sentían que importaba a lo mejor eras tú y tu interés por ellos y tu forma de cuidarles y tu protección pues matemos a esa bestia entonces porque toda esta gente nos va a necesitar ¿no? mejor matar la hora que esperar mucho más una cosita no es no es no es ácido ni nada vale lo que tengo pero es emblema ¿se han dado cuántos? ¿seis? seis me lo quito y se lo doy no puedo aceptar esto es solo llevo mucho tiempo aquí por eso te mereces esto más que yo que he llegado hace cinco minutos no soy nadie hagamos una cosa si una de las dos muere se lo queda a la otra y si no ya veremos pero llévalo durante el combate puede ser un símbolo bonito para la gente también si mueres pues te prometo que lo coge de tu cadáver destrozado y congelado es lo más bonito que me han dicho en todo el día te lo acepto se me saca el cuello ¿vais a ir a al templo? a lo que hay debajo de la plaza no lo sé quiero ver qué más hay que hacer por aquí quiero ayudar a la gente que está por aquí y si no encontramos nada más que hacer podría ser interesante igual hay algo ¿sabes qué puede haber ahí? si es un templo dedicado a mi hermano y vais a entrar quiero estar igual sería interesante visitarlo teniendo un trozo de tu hermano aquí voy a ver si hay alguien que pueda acompañarnos vale ¿algo más? ¿me estoy dejando algo? ¿alguien? ¿este día? sí yo quiero ir a hablar con Thor vale Sharia un momento los dos por saber yo no había dicho nada todavía del día vale yo voy a gastar el día en dos cosas quería ir a la plaza para investigar vale pero sabiendo que si cuando heroán y alicia están tal les dices yo quería ir lo dejo para por la tarde por la mañana lo que voy a estar haciendo es viendo investigando y buscando la mejor forma de ir desde la plaza corriendo hasta la ciudadela vale ¿cuáles son los mejores caminos? ¿dónde podría esconderme? ¿dónde podría haber intersecciones? vale haz una tirada o bien de investigación o bien de supervivencia si tienes ayuda de algún tipo porque alguien te está ayudando no lo sé ¿conocimiento de la ciudad? sabiendo cómo es la ciudad ¿podrías saber más o menos los sitios que podrían ser mejores o peores? venga va te digo que sí porque quiero verte correr delante de una dragona blanca o investigación o supervivencia perdóname Cristina pero creo que esto lo acabamos de hacer tranquilo una dudita una dudita perdón dudita técnica ¿cuántos espacios de tiempo nos queda? a ti te quedaría a ti te quedaría la tarde y la noche siguiente pero tienes que meter un descanso largo si quieres hacerlo en algún momento de esas dos cosas si quieres hacerlo bueno vale no me vayáis a pelear con el dragón sin dormir a ver realmente no habéis tirado hechizos no vais a o sea mecánicamente si queréis si queréis aceptar a ver si pasáis la noche trabajando sí que os va a caer un punto de agotamiento ¿vale? que os pone todo más complicado ¿vale? pero la noche anterior hemos descansado también porque si yo tengo yo no he recuperado toda la energía de la parte anterior pues por ponerme que no has preocupado todo el hijo puta si la vida si has hecho un descanso largo o sea si has dormido la noche anterior te recuperas todo eso es nada parra parra y insisto si alguien no duerme durante la noche próxima tendrá que hacer una tirada de constitución a ver si recibe un punto o no de agotamiento ¿vale? serio adormir supervivencia SKU13 más 4 17 vale las calles no ofrecen demasiada protección Horncliffe es un lugar está en un llano y Horncliffe asumió el sitio que necesitaba y las calles se hicieron anchas para los carros y sin problema ¿sabes positivamente por qué la viste moverse que Narga es más rápida que tú? pero se te ocurre que es demasiado grande para entrar en las casas y se te ocurre un circuito si vas dejando esta puerta abierta y esa ventana y esa otra ventana y de este edificio a este puedes saltar y luego meterte consigues un circuito que aunque seas no eres tan rápido como ella pero probablemente si no te ve tenga más difícil alcanzarte luego cuando llegues a la fortaleza ten en cuenta una cosa esta es la única entrada esto de aquí ¿vale? vale tendrías que entrar por aquí por la puerta doble es una puerta estanca normalmente siempre está una cerrada y la otra no pero no es una cosa mecánica te la abren las dos porque necesitas entrar y la forma más fácil de llegar al patio sería llegas por aquí llegas por aquí ¿vale? das la vuelta abres la puerta de esta pequeña torre subes la escalera ¿vale? ¿me estás siguiendo? sí sí y aquí en esta habitación puedes venir a esta pared y ya entrar al patio ¿vale? esto es un ok esto está como a 4 metros de altura es la parte alta del muro ¿de acuerdo? ok más ups le he liado control z y luego ya me espero para ir a investigar lo de la plaza perfecto ¿se ha visto algo de lo que he dibujado? ¿o lo he dibujado en la capa que no era? sí 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 se ha visto se ha visto se ha visto vale eh Sharia ya está que me he quedado pendiente TOR 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 después de de haber ayudado con la caravana efectivamente al final se ha quedado en la ciudad y y está intentando está en la zona del nido ¿vale? todo este hielo azul y blanco todavía permanece a pesar de que hace calor está como intentando también con trucos de magia sencillos y con fuego mágico ir derritiendo la zona alrededor de la del centro donde estaba el árbol freya de las rocas musgosas te da un abrazo como te deja ¿qué tal querido amigo? veo que finalmente has decidido quedarte sí este este lugar me llamó me dijo que era mi hogar y uno no abandona su hogar ¿no? bueno a veces sí es imprescindible abandonarlo para que su hogar siga siendo un hogar o bueno algo que no se lo que no se destruya en fin ya me entiendes yo también me marcharía si con eso se lo protegiese ¿qué ha pasado con Dirk? está por ahí Dirk está literalmente jugando a las canicas en algún sitio con el hielo ha descubierto que si tiene una canica puede tirarla de forma que da un paseo tiene menos rozamiento y está jugando con canicas por toda la plaza persiguiéndolas ¿se ha quedado Dirk? sí es es más testarudo que yo Freya precisamente la ciudadela a partir de mañana no va a ser el sitio más seguro pero todo lo que pueda hacer por por Dirk y por ti ya sabes que puedes pedírmelo creo que nos quedaremos en la tienda de Sharia al menos al menos al menos hasta que se decida si ganáis vosotros o gana la criatura de acuerdo también estoy aquí porque tengo que pedirte un favor por hemos hablado ya del plan de atraer entre nosotros entre todos nosotros no pero podemos poner lo que sí damos la vuelta a los tiempos no pasa nada tenéis más o menos pensado que si todos estén más o menos de acuerdo en que Sharia va a traer a la dragona corriendo o va a intentarlo probablemente acompañada de Mako sí eso es lo que Mako quiere hacer Mako quiere plantearse delante de la dragona vale mañana tenemos un plan para derrotar a la dragona que es bastante peligroso y Mako y Sharia seguramente estarán por la ciudad para para traerla hacia la ciudadela me gustaría pedirte que si en algún momento que estés un poco pendiente y que si en algún momento crees que puedes ayudarles en algo podría curarles si pasa algo como los viejos tiempos yo creo que si les hacen daño curarles no va a ayudar en este punto es más una cuestión de que sigas sus pasos y si en algún momento tú a estas alturas ya conoces bien la ciudad si en algún momento ves que se desvían por lo que sea o que se quedan atrapados o cualquier cosa que les ayudes a buscar una salida haré haré lo posible estaré a estas alturas tú ya sabes más o menos la ruta que ha trazado Saria y y lo y más o menos lo puedes guiar por donde más o menos va a pasar por si acaso pasa algo que esté por ahí y tiene como cinco rondas para intentar resucitarle si cae pero si el doctor estará la ayuda es poca si y y y nada le voy a dar un abrazo le voy a decir que se cuide mucho y me voy a ir a hablar con Dur un momentito te quiero Freya cuídate mucho también te quiero no mueras mañana igualmente por favor cuidaos muchísimo Durk anda persiguiendo canicas ya 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 lo he visto ya madre mía estoy viendo a Durk y estoy viendo a John por favor porque mujercilla que pasa criaturica tú pusiste el mensaje en el suelo yo puse el mensaje sí por eso por eso yo en Horkliff sí y con Torte Torte es tu amigo te quiere mucho lo sabes ¿verdad? Torte es idiota ¿cómo que es idiota? es muy tonto no sabe que yo soy el listo del negocio me encanta pero te quiere un montón y te cuida mucho ¿no te cuida? sí ¿no te cuida? sí te da que comer unas sopas cuídalo mucho ¿vale? ajá y cuídate tú mucho también tú eres rápido y eres listo eres muy listo te agarra una mano y te deja una canica en ella y se va corriendo detrás de las canicas otra vez es siempre menstrual déjame en paz ¿algo más? vale me sí me voy a girar y voy a ay por favor tontería más grande ¿están ya por ahí Saria y Erohan? ¿los veo aparecer? sí ves aparecer al rato a Saria Erohan a Lilla y alguien más quiere meterse en el agujero yo todavía no sé si me quiero meter pero los veo aparecer y voy a ¿qué haces por aquí? Alilla va con ellos ¿no? sí yo voy con ellos ¿Maco? no, yo estoy enredando en la obra si es con tu movida de la obra ¿vale? Alilla ¿has visto lo que nos ha dado? sí sí Erohan ha sido tan amable de dejarme el suyo vale Freya Freya ves ves venir a todos a todo lo pasado que mal queda eso siento haberte quitado la oportunidad de hacerlo tú pico y pala ahí lo siento Freya vamos a inspeccionar lo que buscaba la dragona ¿quieres venir? ¿creéis que sería más útil con vosotros aquí o ayudando a Rae por allí hacer agujeros y ponerle poleas hacer agujeros igual no pero asegurarse de que ha comido algo y sí contigo quería yo hablar por cierto hablando de eso ¿de comida? he comido un montón pero no has dormido tampoco hace falta tenemos todavía una noche esta noche pensarás dormir ¿no? si salir de ese agujero sí ¿cómo que si salimos de la mira yo ya perdona Erwan pero a estas alturas ya te puedes esperar cualquier cosa ¿vale? ¿qué opinas Erwan? ¿mejor allí que aquí? si prefieres venir con nosotros ven con nosotros sin cualquier ¿erwan puede irle bien tu compañía o tu ayuda? a Rae 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 ¿te pasa a veces que estás pensando en otra persona y te dices sí es tú nomás tened cuidadito cabezas por favor ¿vale? si vamos a a Lilla y al gran miembro del consejo Don Roblesano ¿qué? a Sharia le doy el brazo a Erwan y tiro para para la ciudadela con mi canica nos burléis de mi canica ahora quiero una canica ¿de qué color es la canica? ¿puedes? no se te oye perdón una vez lo podéis apartar los escombros de la entrada ¿de qué color es la canica? una pequeña canica de bronce está pulida a mano además en batizos no es hueca está bien está muy bueno ¿ha causado el derrumbe de la economía de alguna ciudad esa canica o no? me pego en mi canica tort ha estado trabajando mucho sobre todo quiere cuidar el espacio en el que estaba su árbol entonces ha estado trabajando en justo ese punto en quitar el hielo e intentar abrir hueco os cuesta un buen rato de nada así quitar los escombros del túnel vertical que durante casi 5 o 6 metros narga estuvo construyendo y cuando lo hacéis encontráis un pequeño túnel parece menos elaborado que el que visteis en en el balneario gigante hace tantas semanas y parece ciego en algún punto a vuestra espalda no parece llevar a ningún sitio y delante de vosotros efectivamente veis la misma puerta arqueada con un cartel arriba que sabes leer en celestial y que dice establece tu fidelidad algo así es un mensaje pidiéndote que digas a quien eres fiel en este caso a diferencia de la última vez la puerta está abierta y la cámara circular de ladrillo blanco con la cúpula con el con los estos pequeños brillos estas 10 pequeñas estrellas en en el techo se abre entre vosotros está todo a oscuras lleváis alguna antorcha pero está como boca de lobo salvo por las 10 puntitos de luz en el techo suficiente no noto nada especial por el cinturón ni nada al entrar ahí vas a entrar no habéis entrado todavía pensaba que estábamos entrando por eso habíamos visto las estrellas si en principio si entráis entráis entrastrú en el momento en que entra Eroan el mapa del techo se enciende y veis de nuevo el mapa cósmico los planos el plano los cuatro planos elementales el plano etéreo envolviéndolo todo el plano material el plano oscuro y el plano salvaje como estas dos versiones extremas del plano material creadas tras la ruptura y los puntos marcando los diferentes lugares ¿hay alguna forma de que se distinga cuál es este punto? el mapa del plano material muestra varios continentes uno de ellos es claramente la forma de areia y más o menos te puedes hacer una idea de cuál es el punto que coincide con este lugar y espera un momentito que confirme ves otro al noreste muy cerca muy cerca en la escala en la que lo estás viendo que imaginas que probablemente sea el balneario en el que en contraste es el cinturón que lleva Saria y hay uno dos dos más en el plano material ¿en este continente? sí uno está muy al este más allá de los bosques de Curi ¿me puede sonar por localización más o menos? siendo Curi a ver vosotros más o menos conocéis la geografía de Areia los personajes quiero decir ¿vale? vamos a llevarnos otra vez y nos otra vez un momento al mapa voy a llevar el mapa a la gente también para que lo vean esto es Areia ¿vale? aquí está Horncliffe aquí es uno de los puntos aquí es donde encontrasteis el el cinturón otro de los puntos y esto no es muy exacto ¿vale? porque no es exacto pero diríais que el o sea quiero decir este mapa es muy pequeño en el techo ¿vale? a pesar de que es un continente estáis viendo otros continentes dibujar forma ¿qué forma? ¿por qué no me deja elegir forma? ah, vale más o menos en algún lugar por aquí ¿vale? entonces no no podrías saber en qué se haría en qué localización exacta pero en algún punto por ahí ¿y el cuarto? esos son cuatro ah, no perdón, perdón falta uno en una isla una pequeña isla muy remota al oeste de Areia de la que ya hemos hablado en algún momento no no será Baranthrasis Joder, la tengo aquí apuntada cuando un jugador tiene un apunte bien hecho yo de esa isla yo de esa isla me acuerdo que un día llegó Mon y dijo hay una isla con dinosaurios a ver cómo os llevo allí tengo apuntado isla con dinosaurios sí Baranthrasis es una isla muy remota famosa por ser una jungla enorme con bestias horribles en ella ¿qué es un dinosaurio? ¿qué es un dinosaurio? ok vale vale es la única vez que un apunte ahora también hay unos saurios en Dungeons and Dragons el juego de Rock or Roll sí ahora no sí ok que iba a decir ¿dónde está el cacharrito molón que suele haber en el centro hay un en el centro hay un pedestal de mármol pequeño y aquí en vez de un expositor con el cinturón lo que es un maniquí un busto de un maniquí hecho en en ébano negro y casi diríais que con reflejos rojos cuando miráis de un lado a otro y tiene un pequeño emblema de un cuervo negro y rojo los aesthetics Ali ya se acerca se acerca a la esto hace clink con la uña en el emblema de bronce y dice los aesthetics es un flipao era un flipao mi hermano y esto ¿cómo nos va a ayudar contra la contra la bicha? no creo que porque de alguna forma nos tiene que ayudar si hubiéramos llegado aquí antes de que ella se llevase lo que había en ese en ese busto quizás bueno si te sirve de algo desde que soy inmortal no he dejado de darme cuenta del asco que dais los mortales así que estamos en al menos sabemos dónde podrían estar más o menos las piezas que faltan lo que no sabemos es si tiene alguna más en su poder además de hay seis puntos más que os dije en su momento no están en el plan material os dije en su momento dónde estaban no están en el plan material vale tenéis un mapa bastante exacto hecho porque lo lo pintó ¿no? lo pintó Erwan Erwan o Mako a medias creo que hicimos cogiste varios papeles y hicisteis un mapa más o menos grande de toda la cosmología donde estaban los puntitos ¿y este cachorro interesa a la dragona? o simplemente ha dado una vuelta por casualidad no creo que la dragona lo quisiera para ella creo que lo quería para su maestro pero lo quiere por casualidad no pudo ser si conocía la forma de entrar y la frase que encontraste vosotros ¿quieres decir que Beriel puede haber estado influyéndole también a él? ella me refiero al maestro de la dragona ah no lo sé mi hermano es difícil leerle decís que vuestro amigo el que es un libro que no se queda tranquilito el que vuestro amigo el que ya no está con vosotros decíais que tenía un pacto y que se comunicaba con él no sería descabellado que si ha dejado de tener esa vía haya cambiado a otra pero como consiguió vuestro amigo separarse de Beriel le ayudó una esfinge una esfinge ¿cuál? Tamsarala ¿conocisteis a Tamsarala? sí 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 oh joder vale la conoces no exactamente pero las criaturas como ella son no temidas pero intentamos mantener al día allí arriba cuántas hay y cómo se llaman y que no debemos confiar en ellos pero si Tamsarala separó a tu amigo de mi hermano y puso lo que queda de mi hermano ahí no creo que quede mucho de mi hermano en ningún sitio entonces cómo ha podido contactar con otra persona para decirle dónde está hay muchas formas de saber dónde están nuestros templos los Goliath que os encontrasteis tenían ese mapa lo sabían de antes lo estaban buscando de antes ¿no? el mapa de los puntos ¿quién se lo dio a ellos? silencio incómodo ¿es posible contactar con tu hermano con esto? lo agarra igual hace dos meses cuando tenía ya sabes poderes divinos te lo devuelvo ya estando en un sitio como este que supuestamente es un templo dedicado a él no podría no noto su alguna forma no noto su esencia aquí sería estos templos siempre corrieron rumores después de que mi hermano fue derrotado de que su armadura había sido obtenida por sus fieles aquellos que sobrevivieron y que la habían ocultado en templos a lo largo de todo de todos los mundos pero no no es un lugar de culto mi hermano nunca ha estado aquí bueno por lo pronto nos vamos a llevar el busto coges el busto pesa si pesa es bueno sabes es como tú lo coges y ves que pesa y que dices esto se va a no ver bueno esto no es ninguna tontería si bueno pero yo me lo apúntate un busto de inventario con mucho gusto no me ha encantado me ha encantado realmente me ha encantado pero estoy muy bien vale sé que vamos un poco tarde pero voy a terminar ya los preparativos para que la próxima partida podamos pelearnos con el dragón un poco el tirón vale bueno una cosita un apunte se supone que nos vamos ya o sea que ya estamos dejando el sitio el templo no parece tener nada más que lo que tenía el del el balneario así que entiendo bueno mi objetivo de venir aquí era hablar con la con la con la con la con la si al salir cuando salís puedes puedes apartarla un momentito y tener un momento de horas con ella la cojo la cojo del brazo un poquito así aparte y le digo mira te dice señor suélteme del brazo perdón perdón tenía que hacerlo tenía que hacerlo qué horror a ver no quiero decirle nada a ver que le vas a mindsplainer a Lilla a ver que recupero que recupero que terrible espera bueno mientras que dejo el busto un rato en el suelo no muy lejos me voy a llevar eso se viene conmigo a Lilla que es una cabeza y pico más alta que tú te quieres que te lleve eso sí no eso es mío vale vale no quiero pero sí que quiero algo de ti lo que hablamos el otro día vale de que se habían vuelto y tal bueno si esto sale de aquí te mato pero según se acerca el momento en que llegue ya sabes pues no no estoy tan seguro de que pueda salir vivo y si eso y si eso sucede quiero quiero pedirte un favor y es que por favor si yo no salgo de esto tengas poderes o no tengas poderes o seas divina o estés divina de la muerte me da igual todo ya si yo no salgo de esto quiero que vayas a mi casa y ayudes a mi mujer como puedas me puedes hacer ese favor y si me concedes ese favor yo yo me comprometo a bueno a a intentar ser tercio de mejor persona contigo creeré un poquito solo un poquito solo un poquito así que porque tengo una imagen pero creeré un poquito todo el mundo se cree tu imagen tienes que mantenerlo eso sí será un honor para mí entonces de acuerdo entonces tú y yo a partir de ahora somos casi un proyecto de una sombra de una idea de un concepto de amigos te da la mano y dices es un poco triste que no te dieras cuenta de que ya lo veramos pero acepto lo que me das te da la mano con energía te la aprieta con las dos vamos a ganar vamos a ganar a la que salimos Erwan perdona por el mal gesto que te he hecho antes ha sido un regalo muy bonito que le has hecho a Aliyah no tenía que haberme puesto así perdón me ha parecido que lo quería y se le ha dado me parece muy bien me parece estupendo igual hay otras formas de decir las cosas que con regalos se haría por eso si piensas que a Aliyah me gusta no es el caso le tengo auténtica devoción porque ha sido la reina de esta ciudad si tuviese que hacer un regalo se lo haría antes a Niki que a Aliyah yo cojo mi gusto no pienses más en eso no me he sentido mal quiero aprender a tengo que aprender a pedir perdón de las cosas que no hago bien en ese caso lo acepto gracias y te perdono gracias doblemente a medida que vais tirando hacia hacia la ciudadela pasáis por delante de la tienda de Satari que al veros pasar sale toda apurada agarrándoselas en aguas eh Mako 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 no estaba Mako no estaba Mako estaba vamos a verle ahora podéis decirle que venga por favor tengo unas cosas para él me hizo un encargo y tengo hay buenas noticias ¿un encargo? no es nada horrible yo también yo también lo veo yo también lo veo lo que tenéis yo también lo veo estamos seguros de que no iba a ser nada horrible ahora ya llegáis a la a la ciudadela veis a Xarax está subida al banco de guardia mirando supervisando las obras Rae está están deteriorando vigas en la torre están ya tapando el agujero de enfrente de la torre en el que se supone en el que está el grano y en el que tiene que parecer que más o menos no se ha tocado nada le decís a Mako que la buscaba Shatari y queréis hacer algo más antes de ir a dormir entiendo que dormís todos eh dejamos claro cuál va a ser el plan entonces ah sí vale y antes arreglamos lo de Shatari Mako vuelves voy corriendo eh he tirado de mis contactos de esta nueva red que ha montado mi amigo Inixen creo que se llamaba el departing eh sí está borrado Inixen Volker Inixen gracias eh estás a tope estás a topísimo joder para tres nombres que tiene apuntados los ha clavado todos hoy mira esta puta mierda llena de borrajos pues está todo aquí tío está todo aquí eh vale te dice hemos podido todo el mundo se ha volcado y hemos podido conseguir algunos objetos eh te da dos pociones de curación normales esto irá muy bien una superior uh te da una poción de resistencia al frío perfecto y que más están por aquí hablando ya de si es Dornlilla o Alior pero bueno por ahí va el shipeo es fuerte el shipeo es fuerte ha calado profundamente sí y te saca saca una caja de madera una de protección contra el frío una de protección contra el frío una poción de curación superior y dos normales y saca una caja alargada eh te la pone delante eh la abre y dice esto creo que no era para ti pero a lo mejor te es útil y saca un objeto alargado hace así y hace y es un lidarco es un encargo es un encargo que teníais hecho en marín que nos han es muy guay es como un arco compuesto es entero dorado se pliega en tres piezas se convierte en una especie de rectángulo así de largo y solamente con con inercia con hacer así se se abre en tres piezas y sale en la lira la lira del centro lo pruebas es grande para ti pero está muy bien equilibrado y y puedes es grande para mi que es de mi tamaño es más o menos de tu tamaño es un arco corto o sea cuenta funcionalmente como arco corto mecánicamente pero es igual de alto que tú perfecto y pero vamos a ir arco el efecto es es un arco corto normal a nivel mecánico pero efectivamente ahora no tienes que preocuparte por tengo estoy con mi instrumento estoy con el arco usar objeto cambiar de objeto etc vale le doy la bolsa con todo mi ha merecido apenas un momento no sé exactamente con todo vamos a acabar ya la partida hablando de eso habláis de cuál es vuestro plan por favor esa noche en la luz de una hoguera pero esa conversación puede ser muy larga quiero decir la podemos dejar para el próximo día la podemos dejar queréis que se alarga la dejamos a ver está más conmigo con el sonido de la perdona y así está Mario sí también con el sonido de los martillazos a vuestra espalda y el no 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 que martillazos yo quiero que Maco nos interprete algo ahora mismo que que enerve la moral de todo el campamento y toda la ciudadela más allá del sonido del dios del trueno Maco está Maco está así ahora es una liga ahora es una liga vale pues ahí lo vamos a dejar por hoy el próximo día en esta hoguera habláis de cuál es el plan y por la mañana llega Narga pero de verdad o sea va a llegar de verdad porque podríais haberlo hecho a diferentes ritmos y lo hemos hecho a este ya sabéis que yo soy chico yo lo hago de nuestro ritmo tío o sea de nuestro ritmo yo lo marco despacito esto es la destrucción de la Mech o sea esta partida es imagínate a Ithor que hubiéramos ido más rápido y no hubiera el Irarco ahora hablando en serio yo os acelero en determinadas cosas y otras que no un dragón adulto bien podría matar a cualquiera de vosotros hacéos a la idea de que en la próxima sesión cualquiera de vosotros bien podría morir no es un adversario normal entonces he diseñado esta sesión con todas las posibilidades de que lo hagáis como queráis para que lo que ocurra ocurra bajo vuestro control y no bajo el mío exclusivamente entonces nos quería meter prisa y nos ha metido y ahí está la sesión es por quejarme es por ser unión se ha molado que mañana te cargas a Marco y que tengo que diseñar a Marco 4 por fin consigue por fin consigue el Irarco y se muere oh no y cuando se despierta el siguiente Marco dice esta mierda que no la quiero para que la sé esto no quiero para nada de hecho el Irarco era para LJ que opina Marco quiero decir el Irarco era para un diseño de LJ que opina Marco ¿a Marco le ha gustado? ¿le ha molado? a Marco le ha molado muchísimo además Marco tenía claro que después de todo lo que de la movida con LJ le iba a quitar el Irarco esa mierda es mía porque no nos da tiempo pero le manda un mensaje diciendo tengo tu Irarco jodete ahora es mío Marco inventando un nuevo hechizo que es como Sendin pero con una imagen ¿sabes? para enviar una selfie de sí mismo con el Irarco de LJ a la mente de LJ direct bueno pues nada muchísimas gracias a la gente que nos ha visto como siempre volvemos mañana para jugar a sombras urbanas con Delicia y volvemos el lunes que viene a seguir a ver como estos desgraciados matan o no a una dragona blanca y el martes que viene con los precios y todas las movidas que somos todas las semanas que ya lo sabéis muchas gracias a todos os quiero un montón gracias os queremos chao